del muchachito que se orcó en Rey, que era amigo de Adrián, llamado Adriano, apareció orcado en circunstancias poco desconocidas, no sabemos, pero sí aclarar la situación, que nadie quiere a nadie muerto. Nosotros no somos personas, ni mi familia, ni nadie desea, solo queremos que se haga justicia, pero no, esas cosas son muy duras, y más para los familiares de esas personas, Dios mío, que en estos momentos sabrá lo que está pasando, y cómo se sienten, sí, yo lo tuve, siempre diciendo que Adrián siempre estuvo con alguien, siempre, 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 era el mismo muchacho que yo siempre quise, lo que no, decirle a ustedes lo que nunca tuve las cosas en la mano, porque nada más faltaba que Adrián lo mencionara, porque sí pruebas hay que tengo, de que sí andaba con él y cosas así, y que me disculpe a los familiares, no porque esté muerto, pero bueno, el otro sospechoso que había era él, incluso es zurdo, que el machetazo que se le da al niño es por la parte izquierda, todo, Adrián dijo que tenía problemas en la mano derecha, en ese momento se convirtió en zurdo, no sé quién le dio, pero bueno, ya, si él se echó la culpa, el culpable será, pero lo que sí no queremos es que esas situaciones, nadie quiera a nadie muerto, y Dios mío, los familiares como deben estar, es algo muy duro para ellos, y que Dios los saque adelante, y sepan buscar de Dios para que se alivien el dolor, y otra cosa, que el niño siempre dijo que eran dos, la policía nunca, 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 oiga la preocupación de la policía, de nuestro pueblo, caballero, que como la otra vez dije, la labor de la policía, yo, felicitando esa labor, ya saben cómo fue que llegó toda la información a ellos, salió primero de Cuba, a Estados Unidos, de Estados Unidos, a Cuba volvió, y de ahí entonces que empiezan a recoger muchachos, todo el panorama que se hicieron, porque ya había denuncias sobre esas cosas, la policía no quiso actuar hasta que sucedieron las cosas, si no hay publicaciones por aquí, no hay denuncias por aquí, y que lo conozcan todos, quizás todavía tuviera el muchacho en la calle, porque no han hecho nada, nunca han ido a, incluso Lester siempre ha estado consciente, tuvo tiempo grave, ok, pero la policía nunca ha ido ni a conversar, a preguntarle nada a Lester, esa es la averiguación que hacen, no hacen nada, ahora deben estar preocupados, averiguando por la muerte del muchacho, si estaba vinculado en algo, con las cosas, oiga, ya están retrocediendo para atrás, sabrá Dios cómo empatarán los cables ellos, porque la labor fue pésima, lo que yo me tocaba decir esto, porque uno, Gloria no queremos para nosotros, sí queríamos que se encontrara el culpable y las cosas, y aportarle a la policía todo, porque de aquí yo no podía ponerlo preso, ni cogerlo yo, ni quisiera que ninguna amistad mía, ni familiares que lo tenía, que pudieran actuar, hacer daño al muchacho, y eso nunca se quiso hacer, sino que solo que fuera la justicia, pero sí el trabajo de la policía, que estuvo pésimo, y ahora tengo que decírselo así, porque la otra vez le decía así, después apareció el teléfono, algo grande que hicieron ellos en el parque, ay sí, apareció un teléfono, viva Fidel, viva esas cosas, Fidel no tenía nada que ver en eso tampoco, y lo mezclaron con un lío de políticas y cosas, porque todo en Cuba es política, pero sí denunciar que la policía está haciendo un mal trabajo, nunca hizo ningún proceso sobre Adrián, sí lo cogieron un día detenido, tengo información de eso, estuvo un día y lo soltaron, Adrián lo soltaron, y seguro como no tenían pruebas, de todas maneras la verdad se va a saber, porque Adrián va a confesar, de que confiesa, confiesa, saben que todo se sabe en este país, y él ha confesado partes, pero faltan testigos y pruebas que verifiquen la realidad, pero eso les toca a ellos, yo de aquí no puedo mandar a prestar a nadie, pero que se sepa lo importante es que el niño sigue mejorando, que cada cual en sus términos, policía por un lado, nosotros con el lío de la medicina, que es bastante amenaza también que recibimos en el hospital, que nos querían dejar el niño solo, sin acompañante, eso fue show, que tengo que decirlo, porque un día eso va a salir a luz igual, aunque el niño está en el hospital, sabemos la situación que hay, fueron reuniones a los familiares para un cuarto, darles los consejos esos, de que no pueden publicar si está mal el hospital, si el baño no sirve, si la comida es pésima, si el churre, las cosas, esas cosas existieron, pero tuvimos que asumir la responsabilidad bajo amenaza, que conste que fue bajo amenaza, de que no iban a dejar al niño solo en una sala, que no lo podía mover más, y entonces es un riesgo, en Cuba cualquiera se muere y no pasa nada, como todo pasa, entonces, pero bueno, eso hay que ir denunciándolo poco a poco, lo importante era el niño, el niño está más fuertecito, y esperemos no tomen represalia con mi familia, ni con el niño, yo estoy aquí para recibir todo lo que yo quiera, lo que me quieran decir a mí, o algo, yo no estoy hablando nada en contra de nada, sino a favor de que rectifiquen, porque allí es criticar algo, hacer una denuncia contra ellos, es lo más malo que hay, es como una ofensa, que la toman particularmente, y empiezan a demoler gente, a meter gente presa, amenaza, y cueros, y palos, y prisión, y no te voy a dejar entrar, tú no puedes salir, tú ven para la casa, que así, es como funcionan ellos, porque tienen terror, y quieren darle palo todo el tiempo a las personas, y por eso es que aquello no da más, si las cosas fueran de otra manera, quizás funcionaran, pero ya saben como funcionábamos allí, el gobierno de nosotros.